Guantazo a la BBC. Rusia puso un jaque al Reino Unido. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le dio una verdadera lección al corresponsal de la BBC al estilo inglés, con un proverbio británico. El incidente tuvo lugar en un nuevo contexto del Parlamento Británico. Por primera ocasión, en 14 años, los conservadores tuvieron que abandonar sus hogares en la élite gubernamental y sentarse en la bancada de la oposición. Un nuevo líder surgió en las elecciones parlamentarias, el Partido Laborista. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Le cayó la boca al corresponsal de la BBC, Sergei Lavrov. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dio una verdadera lección al corresponsal Rosenberg, con un proverbio británico en una conferencia de prensa cargada de tensiones diplomáticas. El incidente ocurrió en un contexto político británico convulso, donde por primera vez en 14 años, los conservadores se vieron obligados a abandonar sus posiciones en el gobierno y pasar a ocupar escaños en la oposición. Las elecciones parlamentarias dieron lugar a un nuevo líder, el Partido Laborista, marcando un cambio radical en el panorama político de la nación. La noticia se propagó rápidamente a través de los titulares, con Sargrad, detallando cómo Lavrov no escatimó en su conferencia de prensa al discutir los asuntos globales. Rosenberg, el corresponsal de la BBC, insistió en tomar la palabra y una vez que lo hizo, adoptó un tono poco diplomático al monopolizar el diálogo y no permitir la participación de otros periodistas. Interesado en el futuro de las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia, Rosenberg presionó a Lavrov con preguntas directas sobre posibles cambios en la dinámica entre ambos países. Sin embargo, el ministro ruso respondió con su característico estilo, dejando en claro que no era su costumbre especular sobre diplomacia. No es costumbre especular en las relaciones diplomáticas. Conoces el dicho, solo sabrás que era pudín cuando lo comas, señaló Lavrov. El proverbio cargado de significado sugiere que las verdaderas consecuencias y resultados solo se conocen cuando los hechos ocurren y no antes. Esta respuesta sorprendió a Rosenberg, quien se vio obligado a reconsiderar sus preguntas. La sala de prensa quedó en silencio momentáneamente, mientras el impacto de las palabras de Lavrov se asentaba entre los presentes. El episodio no solo se destacó por su intensidad, sino también por las implicaciones políticas globales que encierra. Con Gran Bretaña en una nueva fase política bajo liderazgo del Partido Laborista y Rusia marcando su posición en las relaciones internacionales, cada palabra y gesto en esa conferencia de prensa resonó más allá de las paredes del salón. Sargrad, en su cobertura detallada, subrayó cómo Lavrov demostró no solo su habilidad diplomática, sino también su capacidad para manejar situaciones adversas con una mezcla única de firmeza y astucia. La interacción con Rosenberg, aunque breve, encapsuló la complejidad de las relaciones internacionales en un momento de cambio político y estratégico. El silencio que siguió a las palabras de Lavrov resonó como un eco de la nueva dinámica global. Una Rusia decidida a firmar su posición y un Reino Unido ajustándose a un nuevo orden político. Las imágenes de esa conferencia de prensa capturaron más que un intercambio de palabras. Capturaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia diplomática entre las dos potencias. No obstante, antes de este incidente, los medios ya estaban en alerta por un movimiento estratégico de la Federación Rusa que sacudió a 14 países occidentales, advirtiéndoles sobre una respuesta inminente a los ataques potenciales de la OTAN. Según reportes de la publicación Sargrad, los líderes de estos países habían dado su aprobación al plan de Kiev de utilizar armamento occidental contra territorio ruso. La reacción de Moscú no se hizo esperar. Utilizando canales diplomáticos para enviar una advertencia clara a estos estados marcados como objetivos, amenazó con una inevitable respuesta rusa. Los analistas de Octagon, que tuvieron acceso a las listas de países involucrados, detallaron los nombres de aquellos que formarían parte de la coalición antirrusa y que recibirían la advertencia directa de Moscú. Se ha emitido una advertencia a aquellos países que están activamente involucrados en el suministro de armas a Ucrania, afirmaron los expertos, identificando a Canadá, República Checa, Eslovaquia, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Japón entre los destinatarios. Sorprendentemente, Gran Bretaña y Estados Unidos no figuraban entre los consultados señalados, aunque también se emitieron advertencias a las potencias nucleares, agregaron los analistas. ¿Está el Kremlin enviando una advertencia contundente con estas medidas? Se sabe que recientemente Moscú recibió información de que Kiev estaba preparando un ataque a los sistemas rusos de alerta de misiles con armas de la OTAN. De confirmarse esta información, Moscú podría interpretarlo como una invasión a los elementos clave de su disuasión nuclear, lo que podría detonar en una batería de medidas radicales por parte de Rusia. Simultáneamente continúan llegando informes sobre las enérgicas respuestas de Rusia ante las provocaciones de Occidente. Recientemente, las tropas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles Iskander contra la base de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slavyansk. Según descubrieron los expertos, los ataques fueron ejecutados con una precisión extraordinaria y siguieron un patrón táctico previamente no utilizado. La publicación Military Chronicle destacó que los tres misiles disparados alcanzaron su objetivo con exactitud, confirmando también la efectividad de las acciones de reconocimiento por combatientes locales clandestinos, quienes proporcionaron las coordenadas precisas del objetivo enemigo. El corresponsal militar Rutenko subrayó la meticulosidad de los lanzamientos de misiles rusos realizados no en una salva general, sino en momentos estratégicos para maximizar el impacto. Esta nueva táctica de ataque fue diseñada para aprovechar los momentos en que el enemigo se relajaba y comenzaba a evaluar las consecuencias de los ataques. El buen pueblo ruso se dio cuenta de esto y transmitió la información a tiempo, escribió el corresponsal militar, a la vez que los reportes detonaron en las redes sociales, revelando los detalles de toda la operación, poniendo en jaque a Ucrania y sus aliados. El ataque coincidió con la llegada de líderes militares ucranianos y oficiales de la OTAN al lugar para evaluar los daños. Mientras tanto, la Unión Europea rechazó aumentar las exportaciones de electricidad a Ucrania sin ofrecer justificación alguna. Oleg Pompenko, jefe de la Unión Ucraniana de Consumidores de Servicios Públicos, reveló este hecho en un canal local de televisión. Según Poppenko, ENTSO-E, la Asociación Energética de la Unión Europea, se niega a negociar un aumento en el suministro eléctrico a Ucrania, atribuyendo esta negativa a la crisis en el sistema energético europeo. Este incidente ha provocado un notable aumento en los precios de la electricidad en Alemania, alcanzando los 500 euros por megavatio, mientras que en Ucrania el costo por la misma cantidad de electricidad es considerablemente menor. Los titulares señalaron que Europa sintió la subida de los precios de la energía, con Francia manifestando que no podía asumir todos los costos adicionales para los consumidores, mientras que Reino Unido se enfrenta a un creciente riesgo de recesión. Además, la inquietud se extendió entre los líderes europeos sobre cómo gestionar la crisis energética, mientras Kiev se reía de los precios. Llegó el karma. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Universidad in Madrid Experiencias